Cuando le preguntaron por el Pozo de Quilmes, se hizo una movilización, creo que al día siguiente, de los dichos de Martín Eno Molina y eso generó también la posibilidad de que se vuelva a visibilizar esa esquina de Garibaldi y Alison Bell, en donde funcionó un centro clandestino, y la posibilidad también de que sobrevivientes, ex detenidos y ex detenidas desaparecidas se concentraran en esa esquina, junto con muchos vecinos, organizaciones sociales y políticas, y fue ahí que empezó un poco el recorrido para lograr luego transformarlo en un sitio de memoria. ¿Qué es el Centro Clandestino? De su propia identidad. Y bueno, las características me parece que no variaban mucho de lo que conocemos en general de todos los centros clandestinos. El hacinamiento, la falta de comida, la falta de calor, la falta de higiene, la reducción a cosas, como dice Emil Semoller en su testimonio. A través de los testimonios de los ex detenidos y ex detenidas desaparecidas que pasaron por el pozo, el aporte es traer esas voces, esos testimonios, esas vivencias de hace más de 40 años al presente, narrar esas historias que cada uno atravesó en ese momento muy extremas, y poder contar hoy, o sea, que no quede tapado, sino que salga la luz, y que sobre todo las nuevas generaciones, yo pensé mucho en los jóvenes cuando escribí el libro, puedan acercarse a una historia de hace más de 40 años, pero que hay que tener mucho cuidado y estar muy alertas para que no vuelva a repetirse desde otros dispositivos y con otras herramientas, saber que eso tiene que ser un capítulo de nuestra historia que no se repita nunca más.